La edición definitiva de Sleeping Dogs, Sleeping Dogs Definitive Edition para Xbox One y PlayStation 4. Y adivinen quién lo jugó, por supuesto, Uroboros. Uro, el público es todo tuyo. Pues, ¿cómo estás, Enshol? Así es, estuve jugando un muy, muy, muy buen rato la Definitive Edition de Sleeping Dogs. En mi caso particular fue una descarga digital para PlayStation 4. Y pues, vamos a hablar del juego. El diseño de combate, cuéntanos cómo está. Yo lo sentí muy Batman. Sí, es como la misma idea, que tienes un botón básico, que en el caso del PlayStation 4 es cuadrado, con ese botón golpeas. Y según qué tan rápido, si dejas presionado ese botón, pues vas a hacer distintos combos. Hay como muchas alternativas ahí para hacer agarres. Bueno, los agarres son con otro botón. Hay un botón para hacer counter. Este botón es triángulo. Y no es como en otros juegos, que solo presionas el botón muchas veces y haces counter automáticamente, ¿no? Como le pasa con Shadow of Mordor. Aquí no. Aquí estás atacando y si ves que un enemigo está a punto de golpearte, tienes que presionar el botón en ese momento. Si lo presionas un poquito después o antes, lo que va a pasar es que tu personaje como que sea tonta. Entra como en una postura rara y es completamente vulnerable durante una cantidad corta de tiempo, pero lo suficiente como para que te entren más golpes. Entonces, sí está bien implementado el sistema de combate. Es divertido pelear contra muchos enemigos al mismo tiempo, pero es un punto destacado del juego. Los vehículos. Cuéntanos de los vehículos, de las misiones principales. Sí, justo en la Definitive Edition ajustaron un poquito el manejo de los vehículos para hacerlo más sencillo. Pero, eso es cierto, se controlan mejor. A mí lo único que me sigue haciendo ruido es que con el stick derecho controlas la cámara cuando estás en el vehículo. Y esto no es control de FPS, que con el stick derecho controlas como la dirección, sino aquí controla la dirección solo con el stick izquierdo. Eso es un poquito confuso al principio, ya cuando te acostumbras no tanto, pero así ya llevaba como 10, 15 horas de juego y me seguía equivocando. Entonces, se habla ahí un poquito como de alguna confusión. Tal vez no debían haber dejado esa cámara tan libre, el control. Pero es una de las mejoras que tiene la Definitive Edition, un mejor control de los vehículos. Es divertido usarlos. Si presionas el botón de ataque cuando estás en el vehículo, como que envistes a quienes estén al lado. Entonces, es bastante divertido también atropellar a gente. Sí, de las misiones hay de todo. Desde seguir gente sin que te vean, hasta derribar vehículos, escapar de la policía, ir y golpear a alguien, seguir a alguien y que no te vea, dispararle desde lejos. O sea, hay como muchas, muchas, muchas misiones, una gran variedad de misiones. También hay misiones secundarias. Las misiones secundarias consisten en hacer cosas como ayudar a la gente. Yo me acuerdo que tenía muchos trajes y estos son importantes. No hubo cambios, ¿verdad? Sí, no. Sigues teniendo un montón de trajes. Los trajes te dan habilidades. Entonces, por ejemplo, hay un traje como de Kato a la Bruce Lee y este traje lo que hace es que aumenta el espacio o más bien como que pone una cámara lenta cada vez que te van a atacar para que puedas hacer counter más fácilmente. Hay otros trajes que hacen otro tipo de cosas. Esa es la base para los que nunca jugaron Sleeping Dogs. Para los que lo jugaron y están interesados en la edición definitiva, hablemos de cómo se ve. ¿Cómo se ve? El juego se ve bien. Es 1080p. No corre a 60 cuadros por segundo. Son 30 cuadros por segundo. Esto se nota. Y también se nota más porque hay cierto tipo de... En algunos momentos hay como bajas de frame rate. Tienen ahí ligeros problemillas. Nada grave, nada grave, pero sí ocurre. Y también mejoraron la iluminación. La iluminación la volvieron a hacer prácticamente. Añadieron letreros de neón interactivos. Pues sí, animados pues, que no están en la versión de PC incluso. Que era como la definitiva antes de que salieran estos juegos. Y en general está muy bien ambientado. También hay mucha gente en la calle. El sonido está muy bien. Remasterizaron el sonido. Se oye fantástico si tienes un buen audio. Yo lo escuché con los audífonos para gaming, con surround virtual y todo eso. Se oye muy muy bien el sonido. Cuando llueve se ve la ciudad así como te la imaginas. Está muy muy bien ambientada. La ciudad es como uno de los principales protagonistas del juego. La ambientación de la ciudad. Y realmente se ve muy bien. Salvo algunas animaciones raras en la gente. Todo se ve muy bien. Para verlo de Compartin es un montón de misiones principales y secundarias. Un montón. Es una historia larga. Te va a tomar un buen rato acabarla. Sobre misiones secundarias hay también bastantes. Hay misiones de policía, perseguir gente. Y si no de por sí, estar en la ciudad y atropellar gente y hacer desmanes. Enfrentarte a la policía o ser un ciudadano bueno. También es bastante entretenido. A lo mejor no hay muchas actividades o trabajos que hacer como en otros juegos de mundo abierto. Pero en su núcleo el juego es muy divertido. Y eso le da un gran valor. También hay un montón de coleccionables. Sí, este juego es de los que te duran meses o hasta años. Y lo sigues jugando y jugando. Hay que recordar nada más que estos cambios los hizo la compañía. Basado en la retroalimentación y en los comentarios de los jugadores. La calificación, Uro. Calificación le vamos a poner 8.5. De que es un muy buen juego. Lástima por el problema de framerate. Y por qué no corre a 60 cuadros por segundo. Me hubiera encantado que sí corriera a esa capacidad. Se ve muy bien. Se juega muy bien. Hay un montón de cosas por hacer. Corresponde esa calificación a un muy buen juego. Si no lo han jugado, esta es una gran oportunidad para adquirir el juego. En su PlayStation 4 o Xbox One. Y disfrutarlo. Jueguenlo por favor. Y recuerden, entren a levelup.com para más video reseñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.